Señora Cuatro Pani, ¿qué pasó en la reunión? En realidad no se pudo llegar a ningún acuerdo en el tema salarial. Sí se ofreció un aumento en el básico, por etapa, que termina en diciembre con 975 pesos, pero no hubo solución para el tema de la gente con máxima carga horaria, de aquellos que tienen dos cargos, o de aquellos que tienen más de 20 horas cátedras, se ofrecía una suma rica de 130 pesos a partir de agosto, que resultaba absolutamente insuficiente, considerando que un docente que recién se inicia está perdiendo, le están faltando 2.000 pesos en su golfillo, ofrecerles luego de 40 días de lucha 130 pesos, nos parecía que era absolutamente escaso. Así lo hicimos saber, como no pudimos llegar a un acuerdo, el ministro no quiso hablar tampoco del tema de la devolución de los días de paro, ni de los salarios caídos. Así que bueno, la verdad es que el ministro manifiesta que él cumple con la paritaria nacional, nosotros insistimos en que no, la paritaria nacional es absolutamente clara, en cuanto a que el piso debe pagarse por cargo y no por persona, no manifiestan voluntad de querer revertir, quieren una suma fija no remunerativa, es decir, otra suma al negro más. Y bueno, lamentablemente el Frente Gremial no podía aceptar esa propuesta, así que hemos pasado a un cuarto intermedio para mañana a las 3 de la tarde, con la amenaza de que no se van a liquidar los sueldos a tiempo, con la amenaza de que la ley se va a aprobar en el estado que está, nosotros hablamos con el diputado Cobos preguntándole si había alguna dificultad en pasar la sesión para la tarde, del miércoles a la tarde, para que pudiéramos hacer nuevas simulaciones, Cobos manifestó que no, pero bueno, el ministro dijo que él no estaba dispuesto, que había que terminar la negociación hoy, y que el tema de los descuentos, por ejemplo, iba atado a un acuerdo con el tema salarial, así que bueno, hemos quedado para mañana a las 3 de la tarde, sin demasiadas ilusiones de poder llegar a una red. ¿Qué pasa, digamos, si ustedes aceptan este porcentaje que se da, pero que el doble cargo sigue en pie? ¿Cómo que el doble cargo sigue en pie? Digamos, que ustedes siguen peleando por el doble cargo. Bueno, ellos decían que iban a ser, para el año que viene, podíamos llegar a hablar de un recupero, si es que nos poníamos de acuerdo con el artículo 23. El artículo 23 está en la justicia, el tema del pago del doble cargo, lo va a decidir la justicia, hay planteados dos recursos de inconstitucionalidad al respecto, todos los docentes que están trabajando dos cargos o 40 horas cátedras, tienen decretos firmados por el Ejecutivo Provincial y por el Ministerio de Educación, así que si esto fuera ilegal, son cómplices de una ilegalidad, ¿no? A nosotros nos parece espantoso que quieran tener empleados y no pagarlos, y también nos parece espantoso que una manera de solucionar el tema sea que a aquel que le faltan dos mil pesos en el bolsillo, lo que estamos entreproniendo. Esperemos que mañana puedan reevaluarlo y se pueda llegar a algún acuerdo. Por hoy la verdad que la conversación no fue todo lo cordial que debiera haber sido, y nos vamos bastante desilusionados. ¿Ustedes pasan esto a las bases? Por supuesto, nosotros en este momento debemos estar empezando una asamblea en Villa Mercedes, así que para allí nos vamos. Bien. ¿Ustedes piensan que le van a traer otro propuesto o esta es la última propuesta que se va a hacer? La ministra dijo que se podía llegar a mejorar algo, pero muy poco. Así que bueno, ¿para qué vamos a hacer futurología? Tenemos la amenaza, se negaban a prorrogar el decreto por el cual nos pagaron en el mes de marzo, nosotros entendemos que es un capricho no quererlo prorrogar, que es una manera más de seguir castigando. Esperemos que la ministra reflexione para mañana y cambie de opinión, porque además de no llegar a ningún acuerdo, tenemos casi la certeza de que no nos van a pagar a término, de que no sabemos si nos van a pagar con o sin descuento, con o sin el maduro aumento que se había acordado. En realidad fue una jornada muy poco próspera. ¿El cuarto intermedio es hasta las 3 de la tarde o hasta las 9 de la mañana, como se había dicho? No, no, hasta mañana a las 3 de la tarde, porque la gente de relaciones laborales no podía estar presente a la mañana. Ahí se definiría si ustedes aceptan este porcentaje y si deciden no seguir luchando por el doble cargo, porque en definitiva se les está solicitando que en acta pongan que ustedes no siguen luchando por el doble cargo. Exactamente, bueno, ahora lo van a decidir las bases, en realidad son las bases las que mandan. Muchas gracias. Gracias.